¡Suscríbete al canal! Un lienzo horizontal de 84 cm x 60 cm, como había dicho, de diamante cuadrado, lo estáis viendo aquí, el cuadradito de diamante cuadrado en azul, con las calles de Pisa. Es un lienzo grande y además, seguro, seguro, tiene mucho confeti, pero estos son los retos que a mí me gustan. Los di lienzos que duran meses y luego quedan increíbles cuando los colgamos y enmarcamos. Aquí vemos que en el lienzo viene todo incluido, todo lo que necesitamos para realizar la manualidad. Las herramientas, el lienzo y los diamantes. En este lado de la caja podemos encontrar un código QR para obtener un código del 10% de descuento. En la parte de atrás de la caja podemos ver unas pequeñas instrucciones de cómo funciona la manualidad y lo que contiene el kit en inglés, en francés y en español, para cualquier persona pueden ver. Aquí están las advertencias típicas. Y en este lado ya solo tenemos que es de diamante cuadrado y el color azulito. Y vamos a abrir la caja. Lo primero que vamos a sacar es la bolsita de herramientas. Dentro de esta bolsita que es de material reciclado y reciclable tenemos todas las herramientas que incluye el kit. Aquí podemos ver un resumen de todas ellas en inglés. Ahora la vemos. Lo siguiente es sacar el lienzo. La pegatina. Yo es que ya me lo sé. Pero en todos los kits de Diamond Art Club incluyen una pegatina chiquitita con todas las características del lienzo y una foto de cómo es la imagen. En esta pegatina podemos encontrar el nombre del cuadro, el artista que es Dominic Davison, una imagen y las características físicas. A mí me gusta ponerlo en los almacenamientos, pero con cada uno que ponga donde quiera. Y este es el lienzo. La semana pasada abrimos uno súper pequeño y esta semana abrimos uno súper grande. Cómo nos gustan los extremos. Pesa, eh. Yo aviso. Pesa. Hemos dicho que es horizontal. Es así. Vale, listo. Bueno, no está tan grande. Aquí tenemos los diamantes, la bolsita de diamantes que vienen unos cuantos y ahora vamos a ver. Y lo siguiente que nos encontramos es la hojita. En este librito tenemos los agradecimientos de Diamond Art Club por haber comprado. Aquí tenemos lo que incluye el kit en inglés, en español y en francés. O sea, todo el resumen de lo que viene dentro de la caja. En la página central encontramos un código QR que nos va a llevar a unos vídeos explicativos sobre la manualidad y un código QR que nos va a llevar al grupo de Facebook, ¿vale? También tenemos aquí abajo todas las redes sociales de la marca. Y en esta parte tenemos unas instrucciones paso a paso de cómo funciona el Diamond Painting. También en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. Con unas fotitos de referencia. Y en la siguiente página tenemos unos truquitos. Son técnicas básicas que usamos la mayoría de los que hacemos diamantes. No todo el mundo, esto es una guía. Yo siempre recomiendo principalmente que uséis el sistema ajedrez. Pero bueno, luego cada uno trabaja como quiera. Simplemente son unas ideas. Y aquí en la parte de abajo tenemos un código de descuento, ¿vale? Igual que el que habíamos encontrado en la caja del 10% pero otro. En la parte de atrás tenemos los códigos QR para descargarnos la aplicación de la marca. La primera compra desde la aplicación tiene un 20% de descuento. Y siempre podéis ver ahí las novedades, meter vuestra cuenta y consultar todos los cuadros que vais comprando. Los que ya tenéis, los que tenéis en la lista de deseos, etcétera, etcétera. Lo siguiente que vamos a encontrar es la hojita de pegatinas. Como podéis ver viene doble. ¿Por qué? Porque hay 73 colores. Son una barbaridad. Vamos a ver la primera hojita y os enseño la segunda. Son las dos iguales, ¿vale? Vienen los colores y los símbolos que vamos a encontrar en el lienzo junto con su número de DMC. Ya vienen troquelados. Vienen cortaditos para que simplemente tengamos que ponerlo en nuestra bolsita o cajita de diamantes. En este lado que también es pegatina encontramos una foto de referencia del cuadro y las características físicas. El nombre, el artista, podemos poner cuando empezamos y cuando lo acabamos. Y aquí las características de diamante cuadrado, 84 cm x 60 cm y el artista es Dominic Deggison. Tengo ya uno o dos hechos de él y siempre son espectaculares. Y como podéis ver tenemos una segunda hoja de pegatinas. A continuación vamos a ver por fin la bolsita de herramientas. Dentro de las bolsas de kits cuadrados de Demon Art Club vamos a encontrar un boli básico con varios accesorios para el boli. Voy a sacarlos todos y ahora os conozco. Unas pinzas de punta fina, tamaño mediano o grande. Y el resto de cositas están aquí. Vale. Para el boli también se incluyen un par de multiplacers, uno de 7 y uno de 4, que se ponen en la parte de atrás para colocar varios diamantes a la vez. ¡Uepa! ¡Está vivo! Y también podemos encontrar una almohadillita para los dedos. Se pone en la punta para que no nos moleste cuando estamos trabajando. Y aquí. ¿Vale? Y ya tendríamos montado nuestro boli. ¿Qué más se incluye? Una cajita de cera. De cera rosa. Tenemos una cajita de plástico de cera rosa con dos trocitos de cera. Tened en cuenta que la cera viene cubierta por un plastiquito y que hay que levantarlo para poder usarla. Vamos a guardarla en su cajita. Siempre os recomiendo que la dejéis en su cajita, ¿vale? Después de usarla. Así no la perdemos. También incluye unas bolsitas zip que pueden servirnos para guardar los diamantes sobrantes o como sistema de almacenamiento si vienen suficientes. ¿Qué más se incluye? Una cinta washi tape. En este caso es de un color muy bonito. Me encanta. Como con dientes de león. Y un cover. Si queréis saber cómo se utilizan estas dos herramientas en los lienzos os dejo aquí un vídeo de cómo se trabaja por secciones. Si no podéis usarla para lo que vosotros queráis. El cover minder es en este caso una figurita de un oso muy bonita con un imán detrás que sirve para sujetar el plástico cuando trabajamos. Tanto si trabajamos por secciones o si levantamos un trocito lo podemos sujetar con el cover minder. El washi tape lo podéis usar tanto para hacer secciones como para cubrir el borde del lienzo y que no coja polvo lo que sobra del pegamento por los bordes. También encontramos una bandeja de plástico blanca de tamaño mediano que es de las que más me gustan de los kits básicos. Que además viene con un topecito para que no se salgan los diamantes cuando estamos trabajando con ellos. Ahora vamos a ver ya lo que son los diamantes y luego os cuento un poquito de cómo es el lienzo. La bolsa de diamantes siempre viene identificada con el lienzo al que pertenecen. Por si lo guardáis por separado que no hay peligro que siempre los vais a encontrar. Y aquí tenemos todos los diamantes. Vamos a comenzar como siempre por los diamantes que más cantidad traen. Los colores de diamantes que más cantidad traen. En este caso hay mucha variedad de colores. Hemos dicho que eran 73. Con lo cual vamos a tener muchísima cantidad de ellos. Aquí podemos encontrar dos marroncitos. El 889 que viene con dos bolsas. Que pinta que es todo lo que son los detalles de los edificios y tal que son en marrón. Aquí tenemos otro marrón, el 623. Un poquito de negro. Muy poco que va justo aquí para delimitar las zonas negras. Los carteles, las farolas, etc. Un color clarito. Que este color es un poco extraño. Porque está nombrado como S-R-U. Y no sé por qué es diferente. Y averiguaremos qué hace. Aquí tenemos otro clarito. Hay dos bolsas de 402. Que es un común naranjita color teja. Me imagino que también va en estos edificios, como podéis ver. A ver, hay mucho color tierra. Al final es una ciudad mediterránea y hay mucho marroncito. Aquí tenemos un 300. Dos verdes del 895. Tenemos otro verde del 987. Que imagino va a todas las plantas, claro. Hay mucha vegetación y mucha planta. Y va aquí. Tenemos un naranja bastante más potente. Bastante más pospulito. Que yo creo que va a ir en los detalles. Por ejemplo, en el de la moto. O por aquí en algunos detalles de las tiendas. Que llevan más la tensión. Otro marroncito. Más marrones. Aquí tenemos nuestro primer edificio. Que es el 100. Que es el número 1. Y lo vamos a colocar, pues mira, por aquí por las plantas. Vale, por toda esta zona de plantas tenemos este colorcito verde tan bonito. En esta zona también todos los árboles llevan este colorcito. Aquí el 945. Que es un colorcito tierra. Un color, si veis, clarito. Un más marrón. Más verdecito. De este vienen dos. De este verde. 300. 3.346. Vale. Que van en todas las plantas. Continuamos con la segunda tira de diamantes. Vais a ir viendo que la cantidad que vienen suele ser más pequeña que las anteriores bolsas. Pero en este caso van a ser igual de equilibradas. Porque yo creo que hay muchos colores, pero no mucha cantidad de ninguno. Vamos a ver este azulito. Que lo tenemos azulito claro. Que va a ir, yo creo que en la zona baja. En la zona del cielo y tal. Sí, aquí hay un poquito de cielo. Vamos a verlo por ahí. Aquí tenemos del 451 dos bolsitas. No están súper llenos, pero vienen dos bolsitas. Y es también como un color marrón oscurito. Otro marroncito. El 3870. También tenemos... De este tenemos tres bolsas. Yo creo que va a ser el color del que más diamantes vamos a colocar. Porque es el único que han venido con tres luchas. Dos verdes. Otra vez dos bolsas de verde. Aquí tenemos más marrones. Porque al final todos los edificios tienen ese tono como marrón. Del atardecer, del amanecer. Como se ve en la piedra de Pisa. Aquí tenemos otras dos bolsitas de este marrón. Otra naranja más potente, más fosforito. El 741. Que es la estrella. Ah, mira aquí. En la zona de la moto tenemos alguna cosa. Aquí en la zona de plantitas. En la zona de las tiendas. Encontramos más. Este color azulito, el 161. Aquí, en los edificios, ¿vale? En las ventanas de los edificios. Es como un azul grisáceo. Otro verdecito, el 890. Que también viene en dos bolsas. Ya tenemos un azul como mucho más potente. Que va a ir yo creo en esta zona. En la zona de la terraza. En las sillas y las más de la terraza. Y en el coche. Aquí tenemos nuestro segundo edificio. Que es el 107. Que es el número 2. Y va a ir. Mira aquí. En las plantas. En todo esto que son también como plantitas. Y en la bandera de Italia. Ay, ¿qué es de la bandera de Italia? Y aquí en la bandera de Italia. Pues tenemos también más edificios. Y aquí en la motito. También tenemos este edificio. El 107. Seguimos con otro rojo. Que va a ir. Creo que es un poco más oscuro. Y va a ir en la zona de las plantas. De este lado. Y un azul marino. Pero un poquito es de la zona marina. Continuamos. La siguiente tira. Vemos que la cantidad de diamantes ya se ha reducido. Ya viene una bolsita por color. Y muchos menos colores. Solo que nos va a dar los detalles. Y la profundidad al lienzo. Tenemos un rosita. Y yo me imagino que va todo en la zona de plantas. Son como plantitas en balcones. En un edificio. La verdad es que estos edificios se parecen mucho a los de Madrid. A los de aquí de España. Y es que son ciudades que tienden a parecerse. Un rojito oscuro igual. Más marrones. Un morado borgoña. Que este es el 814. Sí. Es el símbolo del planeta. Aquí va. ¿Vale? Van también las zonas de las plantas. De los maceteros. Otra naranjita. Y ya hemos perdido la tira con el también. Más azul brillante. Otro azul oscuro. Dos moraditos. El 550 que no puede faltar. Yo creo que es el 310 de los colores no negros. Es la calle. Está en la zona de abajo del lienzo. Que aquí la vemos un poquito peor. Mira aquí también tenemos más. En la zona de abajo que hay plantas moradas. En los reflejos del suelo. También es como si hubiera llovido un poco. Tiene charcos. Aquí tenéis un rosita. Otro color. Ay este color me gusta mucho. Es como un pastel rojito. Un rosita. Un gris. Amarillito. Que le va a dar luz al lienzo. Más azules. Mira aquí tenemos tres azules seguidos. Pero viene muy poquita cantidad de ellos. Por lo cual lo vamos a poner en sitio súper concretos. Un azul aguamarina. Que a mí me encantan estos colores. Me encanta este color. Vienen muy poquitos también. Así que van a ser detallitos. Un verde más potente. Y nuestro tercer ibik es el 111. Que es el número 3. Y vamos a colocar aquí abajo en las flores. En esta zona de flores se cree. Sí. Aquí arriba en las flores. En las flores de los balconcitos. Por cierto es un color súper bonito. Porque es más magenta. No es rosarosa. Es un magenta. Muy chulo en él. La siguiente tira. Vemos que ya vienen muy poquitos diamantes de cada color. O sea tenemos muchos colores. Pero de algunos viene muy poquita cantidad. Con lo cual vamos a necesitar un sistema de almacenamiento grande. Pero no con cajas grandes. Aquí tenemos dos rositas. Un gris. Ah mira. Ay me encantan siempre los lima. Los colores estos. Me le dan un toque de gracia a los liensos que me encantan. Más moraditos. Digo más verdes. Aquí tenemos otro agua marina. Un poco más claro. Azulito. Azul oscuro. Más morados. Que van toda la zona de morados. Todos los detalles. Sobre todo de la zona que da la sombra en el lienzo. Porque es un lienzo que tiene unos edificios en sol. Y otros en sombra. Aquí tenemos uno casi fosforito. Como muere este color. El 606. Que está aquí. En la zona de la bandera también. Vienen muy poquitos de este. Un verde. Otro magenta. Sin ser y di. Esto es un color violeta muy bonito. Más amarillitos. Vamos a echarlos un poco para abajo. Aquí se vean bien. Verdes. Azules. Un amarillito pastel. Y otro rosa. Y por último tenemos. Uy. Que Davis tiene este lienzo. Aquí tenemos el 141. Que es un EV blanco. Es el punto. Y aquí mira. En la bandera de Italia viene. De estos vienen más cantidad. Con lo cual lo vamos a colocar por más sitios. Y como os decía. Hay una zona del cuadro que está como en luz. Y una zona del cuadro que está como en sombra. Y en la zona de luz es donde están estos diamantes EV. Todo lo que son los reflejos de la luz en el cuadro. Todos estos puntos de color blanco. Lo que el blanco que destaque. También tenemos en la torre. Y en el coche. Todo lo que lleva un reflejo de luz. Aquí encontramos uno de los colores más oscuros del lienzo. Que es un marrón oscuro. Dos bolsitas. Nuestro quinto EV. Que es el 112. Que es el número 4. Y es marrón. Con lo cual va a ir en los edificios. Mira. Aquí en la torre de Pisa los lleva. Y yo creo que en la zona. Sí. En la zona del otro lado de los edificios. Vienen poquitos. Vamos a poner pocos detalles. En la zona baja del lienzo. En la zona inferior del lienzo. También van bastantes diamantes de este color. De hecho vienen bastantes. Seguimos con un amarillo huevo. Y por último. El color de mis uñas. Perfecto. Un color muy bonito. Y estos son nuestros 73 colores. Ahora vamos a ver un poquito como es el lienzo. Es un lienzo grande. No es el más grande que hay. No es de los más grandes. Pero sí que es un lienzo grande. Es un lienzo con mucho detalle. ¿Vale? Yo tengo aquí una foto. Y tiene muchísimos elementos. No voy a decir que es un lienzo difícil. Pero es un lienzo con confeti. Entonces nos va a llevar más tiempo. Y hay que tener un poco más de paciencia. Voy a contaros un poquito como es el lienzo de Diamond Art Club. Físicamente. ¿Vale? Es un lienzo flexible. Bastante robusto. Pero flexible. Una tela plástica. La parte de atrás es suave. Es como de terciopelo. De piel vuelta. Lo que hace que no se nos deslice por la mesa. Cuando estamos trabajando. Sobre todo en estos lienzos grandes. Que tendremos a moverlos mucho. Para poder trabajar con monos. El pegamento que trae. Es pegamento vertido. ¿Vale? Es un pegamento. Que pega bastante. Además cuanto más trabajamos con él. Más pega. Y además a mí me gusta mucho. Porque ni arruga. Ni salen burbujas. Ni nada. En la parte de abajo. De todos los lienzos de Diamond Art Club. Vamos a encontrar. Las características del lienzo. También impresas. En este caso pone paint in area. Porque es la zona donde vamos a colocar diamantes. Que en este caso es todo el lienzo. Es un lienzo de diamante completo. Aquí la marca DAK. Con diamantes AV. El nombre del lienzo que es Streets of Pisa. Calles de Pisa. Y el tamaño. Lo pone en pulgadas y en centímetros. Yo siempre lo digo en centímetros. Porque es lo que usamos aquí. 84 centímetros por 60. Y el artista es Dominic Davison. Como siempre estos lienzos tienen la licencia del artista. Y además Dominic es uno de los artistas más habituales de DAK. Tiene un montón de paisajes. Y a mí me gusta mucho. En la parte central debajo del lienzo. Vemos que incluye un código descuento. Y dos de las redes sociales de la marca. Tienen más redes sociales. Podéis encontrarnos también en TikTok. Y aquí en la parte izquierda. La garantía. Podéis leeros las características de la garantía. Tanto aquí como en la hojita que trae. Por último la leyenda. Es una leyenda enorme. Vienen dos leyendas. Una abajo a la derecha. Y otra arriba a la izquierda. Aunque en este caso como es tan grande. Prácticamente ocupa todo el lateral del lienzo. Podemos ver que es un lienzo con una gran variedad de colores. Yo creo que están todos los colores que puede haber. Hay algunos en diferentes tonos. Como siempre vamos a encontrar el símbolo. Y el número de DMC. Y es que como han aumentado la cantidad de colores que traen algunos lienzos. Ha habido que aumentar los símbolos. Son todos súper claros y vienen todos súper bien. Como por ejemplo este. El del 166. Que a mí me parece una planta con un tiesto. Vamos a llamarlo planta tiesto. El corazoncito. La espada. Yo es que les voy poniendo nombres a los símbolos. Porque así me hace más gracia. Mira un trébol. Trébol no lo teníamos. Os cuento un poquito cómo es el dibujo. Tenemos poco cielo. Solo en la zona central. En lo que sería la zona de la torre de Pisa. Que es la parte central de nuestro lienzo. Vemos algo de fondo del lienzo. Están con nubecitas moradas y azules. Puede ser un amanecer, un aterrecer. Lo que más os guste. Este es el centro del lienzo. Que es la torre. Que es la protagonista. Así como un poco inclinada. Obviamente como la torre de Pisa. En la zona de la izquierda. Según miráis vosotros. En la zona de la izquierda. Podemos encontrar los edificios clásicos de las ciudades de Italia. En España son muy parecidos. La verdad es que culturalmente en eso los parecemos bastante. Aquí en toda la zona del edificio. Tenemos un montón de plantas. Desde los balcones. Una bandera grande de Italia. Y abajo que pone Cubadis. En un cartel. Lleva una figura aquí. No consigo ver qué es. Como un cartel de una obra de teatro. En la parte de abajo tenemos más tiestos con plantas. Porque son ciudades como muy verdecitas. Seguido tenemos lo que sería la fachada del edificio. Con todas sus ventanas. Sus contraventanas de colores. Los típicos toldos de la zona de Italia. Y abajo una terraza. Eso aquí nos parecemos un montón. Porque nosotros también ponemos terrazas en cada paso que damos. Tenemos como elemento central de este lado. Una moto. Y lo que sería eso. La mesita típica de las ciudades italianas. Para comer en la calle. En la terraza. Cosa que nosotros también tenemos un montón. Sí que nos parecemos tanto. Lo siguiente que vemos son dos edificios un poquito más bajos. ¿Vale? Que también son sus fachadas. Y también tienen en sus balcones y en sus ventanas. Pues las cosas típicas de los edificios de aquí. Como hemos dicho. En la zona central teníamos la torre de Pisa. Con todos sus arcos. Y en la parte de abajo un coche. Un coche muy italiano. Son coches pequeñitos. Así como muy compactos. Muy monos. Y una persona paseando a su perro. ¿Por qué? ¿Qué ciudad no tiene? Perretes. Bueno, perretes son lo mejor en la ciudad. Toda esta zona es la calzada de la carretera. Y ya vamos a la parte derecha del lienzo izquierda mía. Que tenemos otras dos fachadas de varios edificios. Las fachadas igual. Con sus toldos. Sus balcones con las plantitas. Los carteles. El típico toldo de tienda. Aquí tenemos una frutería con todos los elementos de la fruta. Por aquí arriba encontramos unos árboles. También tenemos las farolas de la calle. La verdad es que es un lienzo muy completo. Muy entretenido. Que representa una calle típica de una ciudad de Italia. En este caso Pisa. Como os he comentado. Es un lienzo con muchísimos elementos y muchísimos detalles. Vamos a tener bastante confeti. No pasa nada. Nos gusta el confeti porque le da mucho detalle al asunto. Tenemos por zonas. Yo calculo que entre 8 y 10 cambios de diamante. A lo mejor hay alguna que tenga 6 o 7. Como las zonas de las fachadas de los edificios. Que tendrán unos cuantos menos. Y la torre de Pisa que tendrán unos cuantos menos. Pero cuanto más detalle tiene una zona. Más confeti hay. Sobre todo la zona de plantas. Las esquinas de arriba. Las fachadas. Todo esto tiene muchísimo confeti. Yo creo que excepto el coche. Y las fachadas marrones del edificio. El resto tiene bastante confeti. Son lizos con una cantidad de elementos. Una cantidad de cosas en las que fijarse. A mí me encantan estos cuadros. Son el típico cuadro que cuelgas. Y puedes mirarlo cada día. Y cada día encontrar una cosa nueva. Y eso a mí me parece maravilloso. En definitiva. Un lienzo súper entretenido. Para hacer con paciencia. Y disfrutarlo un montón. Porque el resultado va a ser increíble. Espero que os haya gustado el lienzo. A mí desde luego me ha encantado. Este lienzo sale mañana sábado a la venta. Día 25. A las 6 de la tarde. Hora española. O la de la península española. Para los diamante y rubí. Los que tienen esos niveles. Y para los niveles más bajos. Personas que no han comprado nunca. O no tienen cuenta. Sale a las 6 y media. Aquí os dejo de todas maneras mi código de descuento. Por si es vuestra primera compra. Y os apetece invertir en este precioso lienzo. Contadme en comentarios. Si os gustan los lienzos. Os gusta Dominic Davison. O sois de paisajes como yo. A mí me encantan los paisajes. Creo que dejan los salones increíblemente preciosos. Aquí en comentarios son. Arrobaisipentindemons en Instagram. Y en TikTok. Invitaros a mis directos. Los martes en Instagram por la noche. Y los jueves y domingos en Twitch. De vez en cuando meto alguno también en TikTok. Sobre todo los domingos a las 5 de la tarde. Que es una hora que suelo estar. Como siempre si os gustan mis vídeos. Si os gusta mi canal. Por favor suscribíos. Dadle a la campanita. Y dadle al like. Que son cositas que nos ayudan un montón. Disfrutad de este fin de semana. Haced muchos diamantes. Y me vais contando que tal. Adiós.